Gracias por ver el video ¿A una hora? Sí, sí Yo vino a la televisión Está como la hueva Vale hongo Vale callampa ¿Por qué? Hay puras huevas Comedia Hay puro reality No hay películas Que uno Puta Veía películas Pistolero Venía Veía películas Puta De acción Películas cómicas Uno se relaja No Ahora Hay puras huevas Comedia y reality Comedia y reality No hay ni una hueva más Vale Gracias ¿Qué opinas tú De la televisión Hoy día en Chile? Ya tengo la impresión Casi La certeza De que la televisión En Chile Hoy Como está estructurada Por sus contenidos Por sus propiedades Por sus líneas editoriales Impide en cualquier forma De desarrollo De una sociedad armónica Estamos enfrentados Desde los medios A una televisión Monodiscursiva Y por tanto Toda posibilidad De establecer discusiones Amplias en la sociedad Se ve Cercenada Por los intereses De los propietarios De los grandes medios De comunicación ¿Qué opinas tú La televisión Tiene que ser gratuita? Por principio De los medios de comunicación Reconocidos por el Estado Y recibir apoyo del Estado Porque tienen un fin No comercial Y por lo tanto Tienen un fin Que apunta directamente Al desarrollo De las comunidades Por medio de Generarle herramientas A las propias comunidades Para que se expresen Y se comuniquen Ya Gracias Estamos aquí Para marchar Por la calidad De la televisión Que se viene Por la televisión digital Ya que Esto permitirá Que haya Por ejemplo Nuevos canales de televisión Y el desarrollo De canales Comunitarios Regionales Y culturales Sin embargo La propuesta De ley Que está mandando El gobierno En realidad No toma en cuenta Ninguno de estos puntos Por lo tanto Es súper importante Que la ciudadanía Se pronuncie Y tengamos por fin Una mejor televisión Para Chile Que la televisión Que en realidad Nos merecemos Porque si realmente Queremos ser un país Desarrollado En un futuro cercano Necesitamos mejorar La calidad De los medios De comunicación Y la digitalización De la televisión Nos permite esto Nos da esta oportunidad Luchamos por tener No solamente Un mejor mono En la televisión Sino tener Buenos contenidos Calidad de la televisión Eso es lo que El país necesita Eso es lo que El pueblo de Chile Necesita Es la gran oportunidad Y no podemos Dejarla pasar Ciudadanos Ciudadanos Coman calla No dejamos La pantalla Ciudadanos Te ve cantar ahora Televisión de calidad Ahora Televisión de calidad Ahora Ciudadanos Ciudadanos Una TV de calidad Una TV de calidad Una TV de calidad Que los mapuches En la Araucanía Cada comunidad Donde esté Que pueda manifestarse Fomentemos La educación La educación En la televisión La televisión comunitaria Más representatividad Menos concentración En los medios Bueno Estamos hoy día Como mesa Si venía Televisión digital Porque durante los últimos días Han aparecido Varias declaraciones De parlamentarios Y de Organismos de gobierno Del subsecretario En particular Jorge Atos Que hablan de Sacar una ley De televisión digital Corta Una ley rápida Que no considera Ninguna de las propuestas Que ha hecho la mesa Y la ciudadanía Durante los últimos tres años Eso nos preocupa mucho Porque justamente Hoy día tenemos Una gran oportunidad De tener De desarrollar Los canales En regiones La televisión comunitaria Que ya está en un limbo De la legalidad Y también Por supuesto De desarrollar canales De tipo cultural Y de tipo educativo Por lo tanto Queremos un llamado Atención Y queremos también Que la ciudadanía Conozca el tema Y que no crea Que la digitalización De la televisión Es solo un tema técnico Y de poder ver En nuestra calidad Sino que es un tema Que tiene que ver Con lo cultural Con cómo nos desarrollamos Como sociedad ¿Qué medidas van a tomar Ustedes Si no son tomadas En cuenta Sus indicaciones? Bueno Creemos que esta es una Primera marcha Es una primer Llamado a atención Para que la gente Pueda ir conociendo El tema Queremos Seguir reuniéndonos Con los parlamentarios Como lo hemos hecho siempre Pero Si hay que ir tomando Medidas más prácticas Para poder llamar La atención De la Se irán evaluando Y si es necesario Salir a la calle nuevamente O hacer un llamado Llegar a la moneda En algún momento O al Congreso Habrá que hacerlo Lo que nos importa Es que Efectivamente Más que una ley corta Esta sea una buena ley No importa lo que se demore ¿Cuáles son los puntos Más importantes Que ustedes tienen En la mesa? Bueno Los principales puntos Tienen que ver Con el desarrollo De un telera Y un radiodifusor público O sea En el fondo Es una red de antenas Financiada por el Estado Que permita Transportar Por el espectro Electromagnético Por el aire Dicho coloquialmente Tanto Canales Un canal nacional Educativo Como también Los canales regionales Como también Canales comunitarios Que son un gran aporte A la sociedad En comunas En varias comunas De Santiago Y sobre todo En regiones Nos interesa también El Cómo funciona Televisión Nacional Que sea realmente Un canal estatal Que se preocupe Que haga una diferencia Con los canales privados Nos preocupa Que el Consejo Nacional De Televisión Sea una instancia real Que vele por los contenidos De calidad Y esos son los principales Puestos que Desarrolla la mesa Por último ¿Qué le tendrías Tú que decir A la gente Que ve este video? A la gente Que no tiene idea De lo que hoy día Está haciendo el Estado Bueno Nos interesa primero que nada Que la gente se informe Que conozca el tema En internet Está lleno de Lamentablemente La televisión No nos cubre mucho Pero si en internet Hay mucha información Sobre lo que La posibilidad De la televisión digital Infórmense Y luego Que opinen Que participen De nuestras actividades Que nos apoyen Que firmen En la página web De la mesa Que ciudadanía TV.cl Que manden cartas A los diarios Que presionen A sus parlamentarios Que sean partícipes De esta De esta discusión Porque al final Que hay una mejor televisión Para Chile Es buena para todos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?